David, para reunirnos a todos no hace falta que nos dejes un susto así. Hoy vamos a celebrar la vida a través del arte, cantando, bailando y tocando. Y va por ti. Y anemo na levantai. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Bueno, yo quiero brindarle este tema de la alegría de vivir A nuestro compañero y querido Pani Que hemos venido con todo nuestro cariño a estar con él Esto para ti, compadre, de corazón Te hallaremos mucho David, me resuelvo a escribirte Ahora que ya estás ancrado a los tuyos, ahí a lo tuyo, a la vida Si el infierno de tu gloria ha pasado por mí Aún siento y pienso adentro la alegría de vivir Y alegría de vivir cuando estás cerca de mí Yo la busco y no la encuentro Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Que apoyar, que respetar Y nos tenemos que querer Y nos tenemos que ayudar mucho, siempre, en todo Mi manera de sentir Mi manera de sentir Yo Yo la busco y no la encuentro Y alegría de vivir Y el infierno de tu gloria Ya ha pasado por mí Ahora siento y pienso adentro La alegría de vivir Decir que quiero mucho a mi pani Que se merece lo mejor Y esto se lo dedico a él El del mundo Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Yo la busco y no la encuentro Mi manera de sentir Mi manera de sentir Estoy aquí, he puesto en esta causa Mi granito de arena Como todos han participado Es una persona, en este caso David Paniagua Su mujer ha hecho los coros conmigo Hace unos 17, 20 años atrás Su hermano, el Carlillo De los que trama De los de la vizuera Nos hemos criado todos juntos El Paniagua le he visto siendo un niño también Ay, yo la busco y no la encuentro Allá pasa por mí Y... De los de la vizuera De los de la vizuera De los de la vizuera Lo que habrá dentro de mí Hace alegría De la vizuera Espero verte dentro de un año aquí Bailando Es un reto que te pongo De los de la vizuera